El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Una vez más se vuelve a hablar de la crisis política en España, se vuelve a hablar de elecciones anticipadas y, por supuesto, se vuelve a hablar de Cataluña cuando va a cumplirse el primer aniversario de todo lo que ocurrió a finales de 2017 y que, lo queramos o no, tuvo un impacto en el IBEX 35. Es cierto que la política nacional no suele afectar a la evolución del selectivo español, pero también es cierto que hubo jornadas concretas a lo largo del año pasado que se vieron claramente impactadas por lo que ocurría en Cataluña. Lo curioso de lo que sucedió en 2017 es que hubo analistas, hubo gestoras, hubo bancos de inversión que decidieron obviar el tema catalán, que mandaban sus informes sin referirse a Cataluña, aunque el IBEX hubiera caído, por ejemplo, el día antes, de manera significativa por este tema. Hubo incluso quien dijo que no quería opinar sobre este asunto y que impidió no salir en ningún artículo relacionado con Cataluña. Vamos a ver qué sucede este año cuando la problemática catalana vuelva a repuntar como parece que va a suceder. Vamos a ver si hay quien opta por obviar al elefante dentro de la habitación. Es cierto que hablar de temas políticos es complicado, que se pueden herir sensibilidades que son asuntos escabrosos, pero también es cierto que cuando hay un problema real no puede ignorarse.